Sello de clases, producciones 215 Y se abusa Suelo ser frío amigo, por lo menos cuando escribo Vivo sobre ritmos de convictos de este jefe Giros, vinilos, pisos, hibros y explotó con bombo y clap Rap, rap, dando raptas con barras en bars Basta de snackbags, planas con placas Prefiero versos completos por los retos de los flows Flores ya no entrego, el cerebro ya es maduro Hueso me dijeron, mintiendo mis versos duros No soy oscuro, lo juro y si si perdona Asumo que mi escudo lo cubro como una cobra Sinceramente la oscuridad no abandona Y mucho menos la oscuridad del fondo de una persona Cusar no controla, al contrario corro, borra Borra con porras, corran con sus zorras, rimas rotas Roba, no como los que se pierden en drogas Más bien roba la conciencia en cada beat que cree y destroza Flows, gimme flows, gimme gimme hardcore Derribando los estragos que redacto en la canción Flows, gimme flows, gimme gimme hardcore Mi cándida está pálida de pláticas, qué horror Tu partida está perdida si tu vida es un baltor Cantautor no eres, tu peste solo tiñe Que tú solo eres vos, tu ignorancia es la que escribe No soy un ser completo con ser dos sueños Tampoco el apodo de los coros al viento Soy MC, no muy bueno pero completo Soy las letras pequeñas del contrato de tus versos Hoy me he despertado Hoy he vuelto a ser el mismo sin sentido alguno en este pavimento Pa' aquí de hermos, pa' mi demo fueron como ir pa' ciegos Pacientes al cemento, paz y cien a tus recuerdos Que yacen en silueta donde baquetes el contexto Compáralo, nostalgia en tu estéreo Por párrafos, malditos que bendicen al corazón Cántaros, que no sobran en los versos Grítalo, el sur no hace hip hop, el sur es hip hop Flows, gimme flows, gimme gimme hardcore Derribando los estragos que redacto en la canción Flows, gimme flows, gimme gimme hardcore Flows, gimme flows, gimme gimme hardcore Derribando los estragos que redacto en la canción Flows, gimme flows, gimme gimme hardcore D-d-d-d-d, F-E-P, F-E-P, F-E-P 어� 같습니다, d-d, F-E-P, F-E-P, F P-E-P, F-E-P, F-P F lista, d-d Ok, ok, el hulsar en las líricas, también en la base bro, así se hace, trabajo estricto, 24-7, el hip hop está en la casa, SSP, el cura en los controles. Flows, gimme, flows, gimme, gimme, hardcore, derribando los estragos que redacto en la canción, Flows, gimme, flows, gimme, gimme, hardcore, in this pool, large pro. Casi sin dormir. Gracias. 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 Gracias.